¡Malabí! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡A Jesús tú eres mi chico! Te cantamos así Te mando alabanzas a ti Porque eres Dios en poder Con voces de triunfo gritar Sobre todo tú eres el Te mando alabanzas a ti Porque eres Dios en poder Con voces de triunfo gritar Sobre todo tú eres el ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Poder! ¡Autoridad está en ti! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Poder! ¡Autoridad está en ti! ¡Eh! ¡Mano arriba! Cuando alabanzas a ti Porque eres Dios en poder Tu reino permanecerá Es verdad, justicia y victoria ¡Fuerza! 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 ¡Autoridad está en ti! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza, a todo el Señor Sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza, porque Él tiene toda fuerza, fuerza, poder, poder y la autoridad que está en ti Y ya está en ti